Cuando te vi, todo era tan distinto para mi Porque tu corazón, siempre vivirá en mi Quieres a quien te quiere, no quieras a quien te guste Porque quien te quiere te valora, quien te gusta y funciona Y en esta vez, canciones de amor Desde los escullos, de René Almaty y Cristian Castro Simplemente tu dueño, con más la voz Cuando te vi, cariño mío, tenía miedo de hablar Ahora que te conozco a ti, tengo miedo de besarte Cuando tu me abrazaste, tenía miedo de quererte Ahora que te quiero mi amor, tengo miedo de quererte Nunca me había enamorado, para sentir tanto miedo Muchos dicen que en el amor, se gana también se pierde Nunca me había enamorado, para sentir tanto miedo Muchos dicen que en el amor, se gana también se pierde Yo no te digo algo bonito, te digo algo sincero Mi amor es verdadero Porque tú eres, y serás, mi gran amor Y nos vamos, hacia el norte, centro, y al sur, dale color Cuando te vi, cariño mío, tenía miedo de hablar Ahora que te conozco a ti, tengo miedo de besarte Cuando tú me abrazaste, tenía miedo de quererte Ahora que te quiero mi amor, tengo miedo de quererte Nunca me había enamorado, para sentir tanto miedo Muchos dicen que en el amor, se gana también se pierde Nunca me había enamorado, para sentir tanto miedo Muchos dicen que en el amor, se gana también se pierde Tú conmigo, y yo contigo, para siempre mi amor Cuando te vi, todo campeón Nunca me había enamorado, para sentir tanto miedo Nunca me había enamorado, para sentir tanto miedo Muchos dicen que en el amor, se gana también se pierde Nunca me había enamorado, para sentir tanto miedo Muchos dicen que en el amor, se gana también se pierde Con cariño, y respeto grande Para mis verdaderos amigos Vamos a bailar, vamos a gozar Dejando las penas a un lado ¡Sí!